Muy buena gente, bienvenido un día más en el canal, bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de hábitos. La gente sobrevalora mucho la motivación que tienes día a día e infravalora mucho los hábitos y la disciplina que tengas en tu rutina. Y es imprescindible, y te lo digo de verdad, imprescindible que si quieres conseguir ciertos objetivos para los sueños, objetivos que tengas, que tengas hábitos que te acerquen a esos objetivos. Todos los hábitos que vamos a mencionar en este vídeo te van a ayudar en tres más en tu vida o en tres menos para acercarte a su objetivo. Así que tú decides si quieres entrar o no. Quédate hasta el final del vídeo de estos siete hábitos que cambiarán tu vida. El primer hábito del que vamos a hablar es el hábito de levantarte siempre a la misma hora. ¿Por qué? Tu cuerpo tiene un mecanismo dentro de él que se llaman ritmos circadianos. Estos ritmos circadianos hacen que tu cuerpo siga un proceso acorde a la hora del día, al momento del día en el que tiene más o menos energía. Estos ritmos circadianos te ayudan a que durante el día tengas energía, que es cuando se supone que tienes que tener energía, y durante la noche tengas ese sueño que te hace falta para tener un buen descanso y que el día siguiente puedas rendir al máximo. Pero por la vida moderna, hoy en día es muy posible que tengas los ritmos circadianos descoordinados. ¿Por qué? Porque te acuestas a altas horas de la noche, porque estás con el móvil o con la tele a estas altas horas de la noche, porque te levantas tarde, porque sales de fiesta, por muchísimas cosas que alteran estos ritmos circadianos y que hacen que por la noche no tengas sueño y por el día estés reventado. Pero no te preocupes porque hay formas de coordinar estos ritmos circadianos para que, obviamente, tengas más energía durante el día y tengas menos dificultad para dormir por la noche. Por ejemplo, si tienes el problema de que estás con pantallas delante de tu ojo durante altas horas de la noche, si te tiras hasta las 3 de la mañana viendo TikTok, obviamente le estás dando a tu cerebro la señal de que es de día, porque tu cerebro, tus ojos, están viendo una pantalla, están viendo luz en una hora en la que se supone que no debería estar viendo luz porque ya es de noche. Entonces tu cerebro, tu cabeza, se va a autoengañar y va a creer que es de día, por lo que no te va a dar la sensación de sueño, sino que te va a dar la sensación de querer estar más despierto. Es como si te metes en una ducha de agua fría a las 10 de la noche. Te va a costar un montón dormir porque el agua fría actúa como estresante del cuerpo. En cambio, si te da una ducha de agua caliente, tu cuerpo se va a relajar y te costará menos dormir. ¿Cómo puedes coordinar también los ritmos circadianos? Intentando levantarte todos los días en la hora más cercana posible al amanecer y que sea todos los días a la misma hora, ¿vale? No te levantes 3 días justo al amanecer y luego te tires otros 4 levantándote a las 2 de la mañana porque tu ritmo... ¿sabes, no? El segundo hábito del que vamos a hablar es muy sencillo, que básicamente haz deporte. No haz deporte tan en el sentido de entrenar en el gimnasio, que también levantar pesa es fundamental por salud, por movilidad, por masa muscular, por todo lo que te puede imaginar es importante la masa muscular. Me refiero también un poquito y dándole un poquito más de foco al deporte que haces el resto del día. Es decir, cuando tú vas al gimnasio, hay gente que va al gimnasio una hora y media y el resto del día se tira sentado pensando que, oh, ya he ido al gimnasio, ya no hace falta que me mueva en todo el día porque he entrenado y ya no tengo que hacer nada más. No, crack, no. Muévete porque si no vas a ser una persona sedentaria que entrena. Intenta llegar a 10.000 pasos al menos cada día, ¿vale? Intenta dar un paseo, salir en bici, moverte en el trabajo, ir a comprar, lo que sea, pero siempre que puedas, muévete porque te va a dar beneficios mentales, te va a dar beneficios físicos, te va a dar beneficios de todo lo que te imagines, claridad mental, etc. Por poneros un ejemplo, en mi trabajo, yo que estoy de pie, ando mucho, mucho, tanto que mi último día son, por ejemplo, pues ayer 19.884 pasos, antes de ayer 20.000, 13.000, 14.000, 8.000, siempre o cerca de los 10.000 o seguramente más, o sea, cada día hago más de 10.000 pasos, más de 12.000 incluso, y pues eso te ayuda a estar más claro mentalmente, a estar más despierto y pues lógicamente a estar más saludable. El tercer hábito es que medite al menos dos, tres veces por semana. La gente de mi edad piensa que meditar es una gilipollezo, que si es de viejo, que si no duele para nada, ¿cómo te vas a poner con 20 años a meditar, no? Pues seguramente gracias a meditar tenga más control emocional que el 80% de la gente de mi edad, así te lo digo. O sea, seguramente meditar te haga tener todo el control emocional que te falta en tu vida, que hace que te preocupes por tonterías, que hace que te afecte todo mucho más, que hace que no sepas qué decisión tomar en una situación difícil, todo ese tipo de cosas que te afectan en tu día a día y que requieren de un control emocional por la falta de control emocional que te puede dar la meditación. La meditación no tiene por qué ser estar media hora en silencio con la mente en blanco y si no lo estás es que no funciona. No, no. Meditar puedes hacerlo en 5 o 10 minutos simplemente estando en silencio e intentando concentrarte en respirar. O sea, no te pienses que te va a ocupar gran parte del día, que es ridículo por no sé qué. Tú piensa que es ridículo que yo lo seguiré haciendo con 20 que tengo ahora, con 30 seguramente, porque te va a dar cosas que seguramente nada más te da. Así que te invito a que medites al menos 2, 3 veces por semana, 10 minutos, 10 minutos al día, que te sientes tú solo en silencio e intentes concentrarte con la respiración. Sin más, te ponen una meditación guiada de YouTube, hay una serie también de Netflix que te ayuda a meditar, lo que sea, pero te lo digo que te va a dar beneficio de estar incluso con más tranquilidad, con más paz y lo va a agradecer. El cuarto hábito viene ligado con el anterior y es que es el hábito de intentar pensar en positivo siempre. A pensar en positivo te va a ayudar meditar, pero al final estas son decisiones que tomas en el momento, por ejemplo, frente a una situación un poco complicada, un poco difícil, pues una situación que te haga que el 99% de las veces pienses en negativo, pues que pienses en positivo, que intentes ver el lado bueno de las cosas, por muy pequeño que sea, aunque de lo que te ha pasado casi todo sea malo y solo una cosa sea buena, te fijes en la buena y que, joder, en tu día a día eso te va a dar muchísimo, pero muchísimo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, trabajo de cara al público. En una situación en la que alguien viene a increparme o alguien viene con una actitud un poco chulesca o de confrontación, saber pensar en positivo te hace ver que no ha venido una persona a confrontarte y tienes que estar todo el día ya enfadado porque ha venido una persona y te ha increpado. Piensa que solo una persona ha venido de 150. ¡Qué maravilla! Solo una persona de todas las personas que han pasado por aquí tenga un mal día o al final esto consiste en empatía, ¿no? Pero intentar en tu día a día aplicar el pensamiento positivo siempre. El quinto hábito, limitar el uso del móvil, más que del móvil, de las redes sociales, porque si al final trabajas con el móvil, por ejemplo, pues tienes que estar con el móvil seguro. Pero limitar el uso de las redes sociales, el uso por aburrimiento, te va a venir también bastante bien. Aparte de por la salud mental, de no estar contagiándote de todo lo que se ve en redes sociales, que no es la vida real, no es la vida real ni Twitter, ni Instagram, ni mucho menos TikTok, ni nada, pues te va a ayudar a tener más salud mental, a centrarte más en tu día a día, a estar más despierto y sobre todo, y ligándolo con lo anterior, a que por las noches descansen mucho mejor. El sexto hábito es que te muevas en ayunas. Yo lo primero que hago por la mañana es levantarme y medio dormido, me da igual como este, me da igual que esté zombie, me sale automático, me he visto, cojo el macuto, me voy al gimnasio sin tomarme nada, a lo mejor me tomo un café un día, a lo mejor un día que pienso que voy al gimnasio más tarde, pues desayuno. Pero me espero un rato, pero lo que yo te recomiendo y lo que hago yo en el 99% de los casos es levantarme y vestirme al gimnasio y ya me despertaré en el gimnasio. Si no me despierto de camino, me despierto en el gimnasio y cuando me ponga a hacer sentadillas ya ves tú como me despierto. ¿Qué te va a ayudar esto? A estar con mucha más energía durante el día, ¿vale? Si lo primero que haces por la mañana es o bien ver el amanecer, o bien ducharte con agua fría, o bien moverte en ayunas, si haces las 3 de puta madre, pues te aseguro que vas a estar todo el día con muchísima más energía que si te levantas, te comes bollo para desayunar y te plantas en la mesa toda la mañana. Y el último hábito es relacionado con la alimentación y es el hábito de no comprar mierda. ¿A qué me refiero con mierda? A lo ultraprocesado, ¿vale? Bollos, zumo azucarado, cereales azucarados, todas las cosas que son ultraprocesadas, que tienen más de un proceso de añadirle mil cosas, le he dado al micrófono, pues intenta no comprarla o comprar lo mínimo posible. ¿Por qué te digo que no las compres en vez de que no las comas? Porque si no las compras, lo más posible es que no las comas. Porque cuando tú tienes un antojo en casa, lo primero que haces es ir a la cocina y coger lo primero que tengas a mano. Si tú en la cocina tienes de tu compra diaria o semanal o lo que sea mierda, pues vas a comer mierda. Pero si no la tienes a mano, ya tienes que bajar al supermercado, cogerlo, subirlo. Ya te va a suponer mucho más esfuerzo y seguramente no lo hagas que si lo tuviese directamente en la cocina. Además de que incluso si tomas esa decisión de bajar, en mi caso por ejemplo, de bajar al supermercado y cogerme lo que me apetezca, del antojo que tenga, por lo menos hago ejercicio. Por lo menos. Ya tengo que bajar dos pisos y subir dos pisos. Así que esos son los siete hábitos que os doy hoy para que lo intentéis implementar en vuestra vida y que seguramente si implementáis uno, dos o los siete os va a ayudar sea cual sea. Así que espero que os haya molado, espero que os haya ayudado. Sobre todo dejaros un like, comentario, suscribiros al canal, activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!